Desde el 2007, nuestro buen gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional entregó a toda la juventud niñe y a todos los nicaragüenses. Compartiendo los logros y los avances educativos que hemos tenido en el sistema de educación, con el protagonismo de los docentes, de los estudiantes, de los padres, madres de familia, de las autoridades municipales, con nuestros delegados, de las instituciones de nuestro buen gobierno, en el que coordinamos cada una de las acciones educativas para poder cumplir con ese decreto, con ese mandato de una educación de calidad, una educación gratuita, una educación inclusiva, incluyente, en la que podemos ofertar diferentes modalidades y programas educativos a las familias nicaragüenses. El año escolar lo iniciamos el 23 de enero del año 2023. Seguimos con los programas emblemáticos, siempre atendiendo a nuestros estudiantes, matrícula escolar gratuita, con paquetes escolares, con maletines escolares, con la merienda escolar, con mejoramiento de la infraestructura, mejoramiento de mobiliario, espacios educativos agradables y favorables para los aprendizajes, atendiendo emocionalmente a nuestros niños, nuestras niñas, dando atención a los padres y madres de familia a través de las consejerías de comunidades educativas. Seguimos implementando el deporte, implementando también la ruta de inglés, la matemática amigable y todos esos programas que contribuyen a que podamos nosotros egresar estudiantes con un perfil capaz que sea capacitado para que pueda continuar estudiando en los diferentes sistemas educativos. En el año 90 los gobiernos neoliberales privatizaron la educación porque para ellos era un gasto social la educación y mandaron a los padres de familia a costearla y viene el comandante Daniel en el 2007, como ya le dimos también el decreto, llevamos 15 años de educación gratuita y de calidad porque también al mismo tiempo nuestros maestros están formando para cada año tener más calidad en la educación. Y eso se lo van a transmitir a los niños, a todos los jóvenes y eso es algo muy bueno que nosotros como organización, como Anden, que también ha tenido la lucha en los años 90. Nosotros tenemos un 5% que año con año se invierte en los centros educativos que precisamente a través de la comisión de educación se identifican cuáles son los que se van a intervenir. Sí, nosotros hemos venido trabajando ya con ese 5% que les corresponde y hemos ya mejorado casi todos los centros educativos y seguimos todavía para poder dignificar esos centros para que nuestros jóvenes, niños y adolescentes puedan estar en un lugar digno y prosperado. ¡Gracias!